Como la payasa Luli seguía bajo los efectos de la pastilla, el payaso Roku y la payasa Lupe tomaron una decisión. ¿Qué? ¡No lo puedo creer! La payasa Luli volvió a ser mala. Y ahora nuestra única misión es volver a nuestra casa. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Estuvimos varias horas esposados sin saber qué pasaría con nosotros, hasta que la payasa Luli hizo algo inesperado. ¿Te lo has pasado el mío? Tranquilo. Suscríbete ahora mismo tocando el botón rojo para ver la continuación y para ver todo lo que sucedió con los payasos de la Deep Web.